Mucho que nos acompañe Armando Fernández, él es miembro de la Sociedad Astronómica de aquí de la Ciudad de Saltillo y la verdad aprecio mucho su presencia aquí en Telezócalo Nocturno porque pues él en realidad son a los especialistas a los que debemos de recurrir para que nos den información certera y no estar ahí especulando. Te agradezco mucho. Claro, Sergio, muchas gracias. Bienvenido, eh. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Dime una cosa, ¿cuántos años tienes estudiando este rollo de la astronomía? Pues, híjole, serán unos 20 años, cuando menos, 25 años. ¿Y por qué nos genera tanto morbo, tanta emoción, tanto, eh, todo lo que estamos viviendo, caramba? Claro, pues no sé, digo, lo personal es esa conexión con la parte del universo, encontrar esa cercanía, digamos, con las estrellas, con las galaxias y poderlas, pues, observar a través de un telescopio y traerse esas distancias que son años luz, poderlas traer a un óptico, es una experiencia increíble. Y nos pasa muchísimo, sobre todo cuando tenemos eventos ahí en el Museo del Desierto, ver niños, ver maestras, ver, este, de la tercera, gente impresionada, cuando ven por primera vez a Júpiter y sus lunas, cuando ven, este, nebulosas, cuando ven galaxias, es una experiencia inolvidable. Tú lo dices como, pues, digamos, ya un científico en este sentido, o sea, un científico empírico, porque, pues, has aprendido en función de este gusto que has tenido, pero, por ejemplo, los ciudadanos de a pie, ¿qué debemos de disfrutar el próximo lunes? Pues eso, fíjate que, digo, es curioso que lo mencionas, pues, todos los días estamos experimentando sucesos astronómicos, ¿no?, desde que, desde la puesta, desde, bueno, la salida y la puesta del sol, las, este, las, las fases de la luna. Nada es igual, ¿verdad? Sí, no, 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 nada es igual. Cambia, todos los días. Es correcto. Todos los días. Entonces, pero lo increíble de esto es que podemos ver, pues, un fenómeno que normalmente, yo, el último fue aproximadamente hace 33 años, el 91, pues, eso, otra, otro suceso astronómico de esta magnitud, que es cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol, entonces, pues, va a ser algo increíble, ¿no? Como les digo, a veces damos por hecho este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos que vemos todos los días, pero ver algo de esto es una experiencia increíble. ¿Cómo podemos adentrarnos a este mundo? Porque, por ejemplo, uno de mis hijos, él dice que quiere ser astronauta, y no le negamos, no le decimos, es imposible, sino al contrario, tú, échale ganas y lo puedes lograr, le llama mucho la atención a los planetas, ¿cómo podemos irlos adentrando a este mundo? Pues, digo, así en corto plazo, nosotros, bueno, en la sociedad astronómica, tenemos ya más de 20 años reuniéndonos, todo, bueno, se pigo todo, perdón, el último miércoles de cada mes, tenemos ahí una relación increíble con el Museo del Desierto, entonces, nos permite, el último miércoles de cada mes, damos una plática, sacamos los telescopios que tenemos y hacemos observación, entonces, normalmente los temas son de ciencia, pues, sí, todos temas de interés, todo lo que tiene que ver con la astronomía, entonces, yo creo que en una primera instancia, pues, puede ser, generar la curiosidad a través de ahí, y, pues, bueno, tenemos también mucha, mucha relación con las facultades físico-matemáticas, entonces, pues, ahí se van conectando y ahí se van dirigiendo los niños, entonces, yo creo que eso recomendaría mucho que nos visiten, tanto niños como adultos, es igual el asombro, entonces, sí. ¿Y el eclipse en especial? No, va a estar increíble. Por ejemplo, me emociona, es mi primer eclipse total. ¿Por qué? Pues, porque es un suceso único, o sea, en el sentido, vaya, no único, pero, al menos para que nos suceda en la región, digo, los eclipses son dos veces al año, porque a veces nos preguntaba, me decía un amigo, ¿por qué siempre dicen que es el último, el próximo? O sea, hay dos al año, pero para que nos toquen la región, o sea, para verlos, pues, hay que tener el dinero y viajar por el mundo y cazarlos, pero para tenerlo en nuestra región, aquí en nuestra casa, pues, es único. ¿Por qué dos por año? Porque por la rotación de la Tierra y la Luna, como te das cuenta, bueno, la Tierra tiene una órbita que se llama una línea eclíptica, vaya, la Luna tiene, digamos, una inclinación de 5 grados sobre la, no es igual, o sea, la Luna no gira, digamos que así, tiene una ligera inclinación, entonces, digamos que la Luna tiene cada 28 días, pues, es lo que le toma, es lo que le toma dar la vuelta a la Tierra y durante el año, digamos, pues, se cruza, digamos, dos veces, bueno, suceden eclipses dos veces al año, pero, pues, como te digo, como tiene esa inclinación, pues, digamos que la sombra de la Luna, pues, no siempre es en la misma ubicación, a veces nos toca aquí, nos puede tocar en Chile, por ejemplo, el año pasado, este, en el 2026 va a ser en España, entonces, este, sí hay cada año, pero tenerlo aquí en nuestra región es algo... Hasta el 1070, ¿verdad? En el 2000, aquí en México, 2052. ¿2052? En Norteamérica. ¿Todavía alcanzo? Todavía, vamos a alcanzar. En Norteamérica va a ser en el 2044, el siguiente, que nos toque aquí, al menos en el continente americano, 2044, pero aquí en México va a ser 2052. Te voy a hacer una confesión, yo soy un amante de la Luna. Cuando hay Luna llena, desafortunadamente no tengo herramientas, o sea, digo, tendría que comprarla. Cuando puedas visitarnos ahí al museo, te va a encantar. Pero cada que hay Luna llena, me salgo... ¡Au! Cinco, diez minutos, y me tiro en el pasto de mi casa, que es su casa, a observar la Luna. No, es increíble, es un suceso increíble. Y me llena de energía. Y es que es estar en contacto con la naturaleza. Son cosas tan simples que todos los días no suceden y que no le ponemos atención. No, estoy de acuerdo, las da uno por hecho. Y son sucesos increíbles. La gente nos está preguntando, Armando, de, pues, si ya no conseguimos lentes, ¿cómo le podemos hacer? Híjole, pues sí, creo que... Cabe aclarar algo, eh, y lo voy a mencionar aquí en público. Suelta, suelta. Mis respetos para la gente. Nosotros estamos desde el 20 de marzo iniciando con esta campaña de venta de lentes. Mis respetos para la gente que se animó desde el principio. Hubo mucha gente con mucha iniciativa. Este, que teníamos las cajas llenas y pasaban dos, pasaban tres de repente. Y luego de repente este miércoles se vino toda la gente. Entonces, la verdad que un saludo a los que se animaron desde el principio porque pudieron encontrar opciones de las que quisieran y marcas y modelos. Y a un costo accesible. Sí, a un costo accesible. Porque ahorita está hasta el triple. Pero sí, ya empieza y... 150, 160 pesos. Entonces, lo que yo recomiendo, al menos ahorita, pues, es en Facebook, en Marketplace, en esas, en Mercado Libre. Desafortunadamente ya, si no es local, pues, el tema de los envíos. Por ejemplo, nosotros intentamos adquirir más piezas y el tiempo estimado para el lunes. Entonces, pues, ya no tiene caso. Entonces, pues, sí, acercarse a eso. Vi que tenía la opción de las ferreterías, esos, los filtros de soldador de... Tiene que ser cuando mínimo el 14, el de 14 sombras. Entonces, pues, sí, pues, acercarse a eso. Se acercaron hoy mucha gente y les recomendé, pues, bueno, en Marketplace creo que en Facebook, Mercado Libre, a ver si en Amazon puedes conseguir algo con envíos al domingo. Pero en sí ya el mercado local, híjole, va a estar muy complicado. Lo que platicábamos, lo que platicábamos, por ejemplo, cuando estábamos al principio iniciando el programa y ayer lo veíamos precisamente en la nota que nos hiciste el favor de darle a Saúl Garza, que necesitamos revisar los lentes antes de usted voltear a ver hacia el cielo, hacia el sol. Tiene que ponerse los lentes y que no vea nada. Claro. Porque si usted logra ver algo, quiere decir que sus lentes son chapas. Le vendieron una cosa que no funciona. Sí, sí, exactamente. Yo recomiendo, antes de ponérselos inclusive, que puedan poner la mano o un objeto y, bueno, pues, apuntarlo hacia el sol y ver que no tenga algún orificio, algún daño que pueda, porque a veces, aunque sean buenos, aunque sean certificados, pues, puede tener algunos daños, ¿no? Y entonces, pues, asegurarse de que no tenga daños la mica. Y, pues, sí. O sea, sí. Por ejemplo, usted dice, ay, es que estaban leyendo ustedes mensajes. Bueno, nosotros estábamos viendo por abajo. Sí, sí, pues, de hecho, él es mil veces más oscuro que un lente normal. Usted, porque yo sí estaba leyendo. Ay, don Sergio dice que él tiene visión de Superman. Vista de Superman. De Terminator. ¿En serio? No, pero la verdad es que verifique antes de utilizarlos. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos en el estudio y realmente no se ve nada. Y si usted, entonces, logra ver a través de los lentes que acaba de comprar, pues, quiere decir que le vendieron una cosa que no funciona. Hay que tener mucho cuidado porque estuve viendo yo comentarios en redes sociales de personas que decían, o sea, yo vi directamente un eclipse de dos segundos y no me pasó nada. Pues, este, mi hijito, ten cuidado porque te puede pasar. El tema es que el daño no es inmediato. No, no es inmediato. O sea, va produciendo gradualmente, ¿no? Sí, depende de la situación. Pero, por ejemplo, lo peligroso del eclipse, el sol es igual de dañino, la radiación es la misma, que creo que es algo importante a destacar, va a ser la misma la intensidad del sol. De hecho, me llamó una señora aquí en el noticiero y me comentaba que estaban muy asustados, que por qué iba a durar tres días el eclipse y que no querían salir y que creo que su hija estaba embarazada. Y digamos que la radiación va a ser siempre la misma. El problema es en el momento del eclipse, cuando empieza la sombra, digamos que se ha pasado cuando se van a acostar o cuando están ya acostados en la noche, que no ven nada y de repente están un tiempo ya dormidos y ¿qué es lo que pasa? Se empiezan ya a ver todo porque la pupila se empieza a dilatar, se empieza a abrir, recibe más luz. Entonces, lo que pasa en ese momento, es igual de peligroso verlo con un cielo despejado en cualquier día y en un eclipse. No hay diferencia. Y el problema es que cuando hay un eclipse, hay algo de oscuridad, se desajusta, se desadapta el sol, pero en los ojos, se abre la pupila y bueno, al momento de verlo, pues digamos que esa dilatación, pues entra el rayo y es lo que daña, ¿no? Entonces, y el problema de las retinas, que como comentabas, no tienes una forma, no tiene alguna alerta de indicarte, oye, pues me estoy dañando. Entonces, pues son daños irreparables precisamente por ese efecto. Porque le engañas, ¿verdad? Sí, pues sí, precisamente. De hecho, ese es un suceso que va a estar increíble, donde los pájaros empiezan a sacar de onda. Fíjate que eso iba. Empieza a bajar la temperatura. Tú eres aficionado a la astronomía. Sé que no eres especialista en otros menesteres, pero se genera mucha mitología en torno a un eclipse. Por ejemplo, lo comentabas tú hace unos instantes de las embarazadas y que tienen que usar un moño rojo y un seguro y todo eso. ¿Debemos hacerle caso a todo eso? No, no, para nada. Digo, entiendo que hay arraigos familiares, culturales. Claro, claro. Pero, en efecto, la ciencia nos dice que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ojo con los ojos. Yo creo que es lo que me interesaría mucho recalcar, que le tomen las precauciones necesarias, no improvisar con los reflejos en el agua, con los lentes de sol, porque a veces dicen que, bueno, es que no me encandila. El problema no es la encandilada. El problema son los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, que este tipo de, por ejemplo, los desolador y estos, pues, lo bloquean, ¿no? Que eso es lo que estamos intentando. No es tanto la luz o la intensidad, sino son los rayos que no ves, la luz no visible, que le llamamos nosotros. ¿De qué están hechos? Fíjate que no recuerdo cuál es el nombre del material. Tiene un, es una aleación especial. No recuerdo, no sé si viene ahí, pero sí, tiene una práctica especial precisamente para repeler parte de la luz visible, por eso no ven esto, más que alguna, y especialmente la luz infrarroja y la luz ultravioleta. A ver, a lo mejor vas a pensar que estoy loco, pero te voy a preguntar esto. En tus andanzas de estar observando la atmósfera, la esfera celeste y todo, la noche, ¿te has topado con algún ovni? Hasta ahorita no. Si quisiera, o sea, me hace demasiado grande el universo para que no haya vida, pero, híjole, es muy complejo que haya vida, dadas las circunstancias que privilegiadamente tenemos nosotros en la Tierra. Todo está puesto de alguna forma inteligente, diría yo, no sé, para que se desarrollara el mundo como lo conocemos ahorita. Y es muy, muy poco probable que suceda en el universo, pero no estoy cerrado. Pero ahorita no tenemos prueba alguna. ¿Y sí te imaginas? Sí me imagino. Encontrarte con un ovni. Pues estaría increíble, pero hasta ahorita no tenemos ningún tipo de prueba. ¿Sabes qué? A mí me desespera mucho cuando me pongo a pensar dentro de eso es lo que eras, ¿no? De que empiezas a decir, a ver, y sabes que después del planeta Tierra hay otros planetas, hay estrellas, pero ¿qué hay más allá? Es decir, ¿dónde te termina esto? Pues no. Y la verdad es que termino cansándome de pensar y de imaginar. No, no, y el problema es que el universo se va expandiendo, entonces... Pues imagínate que se hablan de hoyos negros que te transportan a otros sitios, que es infinito, la verdad es que pues somos una aguja en un pajar. De acuerdo, de acuerdo. Qué maravillosa es nuestra naturaleza. No, es increíble, para que se den las circunstancias, para que podamos nosotros estar aquí respirando y platicando, es increíble, milagro. Bueno, pues un miércoles me voy a comunicar con ustedes para llevar a... Síganos en nuestras redes sociales, Sociedad Astronómica, ahí el anuncio. Sociedad Astronómica de Saltillo en Facebook. Yo ya lo sigo. Y arroba Astro Saltillo en Instagram, que acabamos de abrirlo. ¿Astro? Arroba Astro Saltillo. Astro Saltillo. Bueno, ahí también lo buscan. Muy bien. Armando, pues muchísimas gracias. No, al contrario, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, Torreón, mucha suerte. Sí. Váyanse temprano, que la carretera va a estar... Va a estar buena. Vamos a estar buenas, es cierto. No había pensado en eso. Sí, sí, de hecho le comenté a Rosalía que ojalá ahí se vayan temprano. A ver si nos acompañas. Sí, voy a estar en San Pedro, y voy a estar en... ¿En serio? Sí. ¿Por qué San Pedro? Porque no quiero ir a Torreón. Torreón va a estar saturado. Entonces, de hecho recomendamos no ir a Torreón ya. A ver, ¿qué diferencia hay entre Torreón, San Pedro, Cuatro Ciénegas, Monclova, Piedras, bla, bla, bla? 20 segundos de totalidad. Torreón a San Pedro. Pero, ¿diferencia en el entorno? La diferencia va a ser, la experiencia va a ser la misma. ¿La misma? Va a ser un eclipse total, pero digamos la duración difiere. Por ejemplo, Viesca, ya está a la orilla. Viesca le va a dar 20 segundos aproximadamente la totalidad. Totalidad. Pero sí San Pedro, Torreón, aproximadamente tres minutos y medio, cuatro minutos. Yo me voy a San Pedro, tengo familia ahí, y aparte, pues porque siento yo que va a estar más tranquilo. Entonces, por eso vamos mejor allá. A ver, ¿y será lo mismo o la sensación será igual, sé que a lo mejor me vas a decir que no, pero entre Saltillo y Torreón? O sea, verlo al 96% que nos va a tocar. No, va a ser diferente, va a seguir siendo una experiencia increíble, pero sí va a ser muy diferente. El eclipse total te da unos fenómenos que no te lo da la parcialidad. Aquí es un eclipse parcial, es la forma técnica, digamos. Y aparte es importante la atmósfera, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se oscurece? Sí, no, no, ¿y cómo empiezan los pájaros? ¿Se empiezan así a...? No, no, a mí me tocó en el 91. La temperatura empieza a descender. Yo sé que doña Lu... le comentaba la vivencia que tuve del tema de los pájaros, que empiezan a... Sí, sí. ...a este... como si estuviera el atardecer cayendo el día. Es correcto. Yo creo que en San Pedro... Y algunos pájaros hasta se caían. Se va a escuchar mucho más, ¿no?, el ambiente de la naturaleza. Pues yo creo que sí. Más que en la ciudad... Porque va a estar el bullicio en torno a estar bueno. Es que el tema de los pájaros, los pájaros buscan lo verde, para anidarse durante la noche. Bueno, pues eso va a ser un fenómeno que nos va a tocar apreciarlo. Ojalá si usted tiene la oportunidad, si ya tiene sus lentes o su filtro de soldador número 14, pues tome todas las precauciones debidas. No se preocupe, si usted va a salir no le va a caer radiación extra a lo que recibimos normalmente, simplemente nuestra vista hay que protegerla. Es correcto. 9 con 57 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos todavía más información de interés para usted. Regresamos. Gracias.